Amigos, amigas, aquí estoy para presentaros una nueva receta. Hoy os voy a hacer unas empanadillas rellenas de manzana caramelizada. En fin, un vicio como otro cualquiera. Bueno, no, un vicio más. No, es como otro cualquiera, es un vicio exagerado. Bueno, mirad, aquí ya tengo la manzana caramelizada porque tenía que dejar que se enfriara un poquito, pero no os preocupéis que vais a ver cómo se hace y ahora enseguida voy a rellenar las obleas para que se hagan empanadillas y freírlas. A partir de aquí empezamos a cocinar, pero apúntame todos los ingredientes, no te pierdas ni uno. Amigos, amigas, quiero pediros un favorcito. Trabajamos mucho para que podáis ver todas las recetas lo mejor editadas posibles y solo os pido a cambio que me dejéis algún comentario, que le deis al me gusta si os gusta o al no me gusta si no os gusta, porque yo tengo una cosa muy clara, tengo que saber qué es lo que piensas. Dejame comentarios y dame tu opinión. Pues aquí estoy, pelando la manzana para hacer una manzanita caramelizada con la que luego voy a hacer las empanadillas. Esto es una receta muy sencilla, pero hay que conocer todos los truquitos que hay para hacerla bien. En primer lugar, pues con el sacabocados este que llamo yo, pues he descorazonado la manzana, le he quitado la zona esta en la que tiene, pues esto es lo que es la de la ramita, las pipas y tal, que eso no está bien comérselo. Estoy utilizando manzana de clase golden, que es una manzana muy jugosita, muy firme y que nos permite hacer un caramelizado perfecto. Bueno, esto lo tiramos a la basura y aquí, como podéis ver, bueno, pues tengo un poco de mantequilla y azúcar, que es donde voy a caramelizar la manzana. Voy a hacer 16 empanadillas. Bueno, ¿veis? Esto por dentro está pues perfecto. Con lo cual tengo que cortar esto en cuatro trozos. Uno, dos, a ver, más o menos por aquí, por la mitad. Tres y cuatro. Venga, a la sartén. Esta tiene aquí, si os fijáis, bueno, primero lo voy a cortar y después lo limpio que va a ser mejor. Corto a la mitad y a la mitad. Y esta otra a la mitad. Y ahora esto que es donde, de esto que he guardado una de las pipas, que es duro, pues se lo quito. Bueno, fuera. Como podéis ver, el azúcar y la mantequilla, bueno, pues ya están haciendo su laborcita. Y ahora simplemente tenemos que cocinar la manzana hasta que esta se quede blandita para poder consumirla luego. Y veremos cómo se va tomando colorcito de caramelo. Así de sencillo. Pues esto, como podéis ver, poco a poco ya se está volviendo doradito el caramelo. La manzana se empieza a dorar. Ya se está, digamos, apremanzando un poquito porque ya se va haciendo. Y a esto le queda nada. En cuatro o cinco minutitos lo tengo hecho y lo reservaré para luego seguir trabajando con él. Pero ya veis que esto es muy sencillo. Apagamos el fuego y lo voy a dejar aquí retiradito, que se enfríe un poquito para poder seguir trabajando con ello. Nos van a saber a gloria. Y ya veis qué fácil es. Cuidadito, que os va a gustar y luego a ver quién para de comer. Tenemos que hacer, poner la oblea y ahora voy a coger un trocito de manzana. A ser posible con un poquito de caramelo. Poquito, ¿eh? La pongo así en la oblea. Y ahora doblamos esta hasta hacer el semicírculo por lo más perfecto posible. Ahí. Y ahora con el tenedor lo marcamos así para que se nos cierre la empanadilla. Así, tal cual. Bueno, yo con esta estoy comprobando aquí la temperatura del aceite porque esto, si lo haces con aceite muy fuerte, se quema rápido y no se hace. Hay que hacerlo, bueno, pues un pelín más caliente que lo que tenemos ahora, pero no mucho más. Así que esta es la historia. Bueno, habéis visto cómo se hace, que es muy sencillo. Luego ya para freírlo, lo separamos del papel y las ponemos que se nos vayan friendo poco a poco. No hay que tenerlas hechas porque se seca la masa. Entonces hay que ir haciendo poco a poco o una persona va haciendo y otra va friendo. Porque si no, si se nos seca la masa, pues es un problema. Mira, 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 mira. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué maravilla! Mira esta, mira esta. ¡Qué bonita! Cómo ha dado la vuelta ya sola de la curvatura que ha cogido. ¡Qué preciosidad! Bueno, pues vamos a ponerle un poquito de azúcar glass. Venga, esto es como la nieve. El azúcar glass, como esto tiene grasa, se la va a chupar, pero inmediatamente. Entonces lo que hay que hacer es ponerle el azúcar glass justo antes de que las vayamos a comer. y de esta manera no nos desaparece. Amigos, amigas, empanadillas de manzana caramelizada que son para sufrir. Ya os lo digo yo. Si os gustan mis vídeos, os voy a decir qué podéis hacer para ayudarme a difundirlos. Podéis darle el like, podéis hacer comentarios, cuanto más, mejor. Y, sobre todo, sobre todo, suscribiros al canal que podéis hacerlo a través de un botoncito que os sale aquí. Me pincháis en la nariz y seguid los pasos. Os espero. ¡Gracias!